oportunidad ya que tenemos nuevo a hidro totalmente gratis y sin inversión y la hidro se llama mildred y podemos iniciar totalmente gratis y muy fácil tenemos en login aquí que conectamos nuestra wallet y muy importante yo la conecto en que es y también en la para poder hacer dos veces la hidro muy fácil colocó mi clave post el vídeo y listo nos vemos en confirmar y aquí tenemos que esperar a que se confirme la transacción no es en clave para poder seguir a ver si abre donde más en close y gois tenemos en x y nuevamente donde más otra vez en el hidro y donde más en que tengo que esperar a reiniciar también podemos conectar a través de nuestro correo electrónico o nuestra wallet donde hemos encaden de nuevo podemos entrar desde meta más si quieren lo pueden hacer y lo debemos esperar a ver qué pasa en clic y aquí como no me abre no sé por qué no quiere abrir bueno le tenemos con el otro que es la cosmo que son diferentes extensiones que es obviamente es un wallet y esperemos que cargue aquí por su vida para colocar otra clave y listo ya entramos y ya no lo guiamos tendremos en confirmar y conectar y aquí están conectando a a través del hidro con nuestro wallet y de cosmo y el listo ya entramos donde hemos enclamear reward y entre más y entramos más recompensas tengamos día 1 te ganas 50 experiencia tenemos enclamear y listo y entre marco la entre más días entremos marco ya tendremos donde hemos en x y aquí te vas a donde dice aire o entrar y entramos al aire o muy importante aquí salen nuestra billetera y aquí salen tax que son las misiones diarias o misiones semanales o mensuales muy importante tenemos que entrar a la red de ellos que twitter tenemos en conectar nuestro twitter y conectar meta más twitter telegram y disco tenemos en twitter y tenemos que esperar a que cargue tardar algunos segundos y bueno nos autoriza la aplicación y aquí está autorizando ya está autorizada tenemos que esperar y conectamos nuestro twitter ya está listo está dando puntos no nos completar nuevamente para que autorice y cuando autorice verificamos autorizar la aplicación y esperemos un rato momentico a que verifique ok está verificando y lo vemos en nuestro twitter o telegram el twitter ya está listo por el telegram y aquí tenemos que esperar algunos segundos también tarda depende de tu conexión de internet para usar el vídeo para que se haga tan largo y ya está verificando así que podemos completar las tareas donde en otra en el libro y completamos las tareas tenemos actualmente tenemos en completa twitter y esperemos algunos segundos y entramos en twitter y aquí nos va a mandar a las tareas que postear debemos en seguir y listo tenemos en verificar y está verificando ya está completada y aquí tenemos que andar en live ya que se me olvidó donde vamos en live y verificar aquí tenemos a 50 puntos súper bien y súper rápido también podemos generar por sistema de referido obviamente entre más invites más fácil es poder ganar donde modificar que es like vamos a darle en like nuevamente a otro y así sucesivamente tenemos que ir dándole la tienes tiene mil tendremos en verificar y está verificando y está completando tenemos 80 puntos súper bien y aquí tenemos que repostear nuevamente otra tarea que está completa y tendremos en repostear y listo y así se acompen las tareas ya llevamos 110 y aquí tenemos que no le completar tenemos que hacer algunas tareas que es muy sencillo tenemos que darle like y así vamos completando este aero muy sencillo si lo que quiere lo puede hacer a través de otro dispositivo o también de otro desde tu propio móvil lo puedes hacer y aquí se me olvidó que era aquí ok perfecto tenemos que nada más entrar en la red repostear nuevamente otra red social y así vamos haciendo los pasos hasta terminarlo muy sencillo y no hay que hacer tantas cosas en sí no verificar tengo 210 y aquí tenemos que seguir en la página obviamente tengo que crear crear una nueva página y crear o registrarnos tenemos con correo electrónico después lo hago para eso no tan largo y ok aquí está reposteado nuevamente estamos verificando y reiniciamos la página a ver qué pasa ya de cargar los puntos 210 260 y ok aquí se sigue la página no podemos todavía hasta que queremos obviamente la cuenta aquí tenemos que comentar nuestro telegra que todavía no se ha conectado tardar algunos segundos o también lo puede hacer desde tu pc que más fácil yo voy para atrás porque no sé cómo me quiere dejar y vendemos atrás ok aquí se entra en la red social que entra wallet y seguirlo en twitter donde en seguir siguiendo y ya estamos siguiendo y donde en verificar los 160 ya está verificando y seguirlo en el otro twitter y así vamos aumentando los pasos donde vamos en seguir y verificar link que y así es como si haciendo los pasos es muy simple no hay que caer tanto tiempo y lo vemos en like está pequeño así que tenemos que aprovechar y darle full ya que casi nadie lo conoce y temas que podemos sacar algunos ganancias de forma pasiva demora en postear y listo verificando 200 360 puntos 410 puntos y ok aquí faltaría seguir una página obviamente en el channel la comunidad y seguirlo en el seo obviamente que está completada ya estamos siguiéndolo y aquí tenemos que el link nuevamente a la red de ellos al historial o la publicación que ellos publiquen y está listo publicado y ya está verificando 410 y aquí está verificando esperamos que verifique y 490 unirte a las redes o tal vago y listo estamos completando las tareas y muy sencillo aquí tenemos el día 1 recompensa algunas cositas yo voy a hacer el vídeo para hacer algo y ok después de esto te vas aquí en nuestro punto lo vemos en taz y aquí puedes ver las tareas que podemos hacer repostear completar repostear son 50 puntos y muy sencillo también y es fácil y así como haciendo las tareas y le recuerdo hacerla ya que te puede ir bien puedes sacarle bien provecho alguien darle like y haciendo los pasos pausa el vídeo porque está poniendo algunas preguntas que me hicieron en el telegram y seguirlo en nuevamente en nuestro twitter lo debemos seguir y así es como está completando y verificando la hay al twitter y son sencillas las tareas y fácil tenemos en la y la hay ok ya está verificando atrás y listo verificado verificado no nos la hay nuevamente y vamos completando todas las tareas y muy importante si te gusta este tipo de contenido no olvides suscribirte al canal ya que eso me ayudaría demasiado para llegar a los mil que faltaría poquito no mucho y muy importante si te gusta el vídeo tienes que entrar al telegram twitter para que nos siga ya que estamos sacando nuevos vídeos nuevas oportunidades y nuevas cositas que si viene como sorteos tenemos un sorteo activo de 10 us 7 tenemos en la y la y la mente a todos y está verificando este está el aire repostear 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 y las tareas están completando ya nos queda poquito y repostear ok y aquí repostear a no like perdón y así es como se hacen las tareas sencillo y rápido aquí la y nuevamente y cada día tenemos que ir entrando y verificando ya que cada día atacando las tareas aquí tenemos más tarea pendiente yo cuesta la que tenemos pendiente tenemos una barbaridad donde en el siguiente y aquí estamos en nuestro público podemos ver los dos puntos que tengamos tenemos 375 perdón y aquí tenemos que ser otra vez es más bien tengo que hacer varias cosas y bastante son demasiados puntos que tenemos que hacer máximos puntos completar esto está completados tenemos 367 y tengo que hacer todas las tareas tenemos campaña y así es como se realiza el aire o muy sencillo muy fácil los tres puntitos y aquí tenemos mi progreso de como hoy 365 puntos un ticket un ticket y aquí vemos el sistema de referidos también si quieres invitar lo puedes hacer la misión antigua me falta el 95% de las tareas falta demasiado tenemos clamear clan obviamente todavía no se puede clamear podemos crear un clan o unirnos a un clan tenemos aquí el sistema de ranking los participantes tenemos 72 mil puntos imagínate bastante una locura y tenemos otras cositas está en inglés y no sé qué otro idioma y touch y configuraciones muy importante tenemos que hacer todas las tareas ya que esto no ayuda yo las tareas realizando para ser tan largo el vídeo así que los hasta aquí y si usted volvido no olvide suscribirte activar la campanita y dejar un buen comentario si tiene alguna duda me lo puedes obviamente dejar en los comentarios o en el telegram hasta luego chao chao